Estás viendo Multimedia Michoacán. ¿En qué va a consistir el protocolo que vamos a manejar, Felipe? Bueno, si se sorprendan los jóvenes peleándose en vía pública, Seguridad Pública va a intervenir a separar el conflicto. Si son dos jóvenes de la misma institución, bueno, se le dará a conocer o se le notificará al director de la escuela para que sepa lo que está pasando. Ya que, bueno, sabemos que ahorita y desde hace tiempo atrás siempre ha habido una patrulla fuera de las escuelas, tanto en la entrada como en la salida. Pero sabemos que luego los jóvenes, bueno, buscan algunas calles que son menos transitadas en nuestro municipio para llevar a cabo este tipo de actos que son reprobables aquí. Entonces, se le notificará al director de la escuela en caso de que los dos porten el mismo uniforme de la escuela. Por ahí, si se sorprende a un chico vestido de civil peleándose con algún joven que porta algún uniforme de alguna institución educativa, se van a remitir al área de presidencia. Esto dejando claro que no va a ser al área de barandilla, sino al área de presidencia con previo aviso a los padres de familia. Para que así mismo los padres de familia puedan acudir a presidencia por su joven y pues ahí vaya, sepan la situación que está pasando. Estás viendo Multimedia Michoacán.